Historia de la joyería. La historia de la joyería inicia en la prehistoria cuando sus joyas eran creadas inicialmente por huesos, dientes, conchas y caracoles, pero con el tiempo estas nómadas fueron buscando piedras preciosas debajo de las superficies de la tierra o de los lechos de los ríos, las cuales eran clasificadas por su dureza o su brillo, siendo las piedras duras utilizadas para fabricar herramientas y las piedras brillantes para fabricar joyas de ornamento o amuleto. Luego en la edad de los metales se descubre el metal con lo cual cambian las técnicas de extracción de gemas y de joyería. Se desarrollan técnicas como el repujado, el granulado y la filigrana de metales, como el oro y la plata, y la posesión de piedras preciosas para esta época representaba el estatus en la nobleza o la riqueza que poseían sus dueños. Algunas de las joyas que se han encontrado de esta época en su mayoría son aros o collares de cobre bronce o latón, como vemos en la imagen. Ya en la cultura babilónica, Asiria y Sumeria, en el 3000 a.C., manejan y se destacan en la técnica de granulado en la cual utilizaban para decorar el grano de oro o la filigrana, además de la incrustación de piedras preciosas o semipreciosas. Un tesoro muy conocido de estas culturas es el tesoro de joyas de Nimrod, que es llamado así por la ciudad de Nimrod, situada a 35 kilómetros del sureste de la ciudad iraquí de Monzul. Este tesoro poseía alrededor de 170 mil piezas en oro, plata y piedras preciosas, pero fue saqueado durante la invasión de Estados Unidos a Irak en el siglo XX y luego, aunque se rescató este tesoro, faltaban alrededor de 13 mil piezas. Sobre los egipcios podemos decir que las joyas tuvieron gran importancia en su cultura, ya que cumplían dos funciones, el de ser un talismán y a la vez ser una joya. Para los egipcios, los metales y los minerales eran una relación directa con los dioses, además de tener un poder terapéutico. Un ejemplo de ello es que el oro era considerado como el dios sol. También es de resaltar que durante mucho tiempo la plata fue más importante que el oro debido a la escasez de este metal y las joyas más utilizadas por la cultura eran las diademas, los collares, los pectorales, los pectorales, brazaletes y anillos y encontramos un ejemplo de estas joyas como un pectoral y un collar egipcio que actualmente se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. En la cultura griega las joyas son conocidas por ser conformadas por oro y piedras preciosas. De hecho, una de sus joyas más famosas es la máscara que vemos aquí de Agaminón, la cual es una máscara de oro sólido de uno de los nobles de este tiempo, entonces es considerada como una máscara fúnebre. Las joyas de los griegos resaltaban por tener diseños sencillos, pero también hacer piezas más elaboradas para resaltar la belleza de piedras preciosas, ya que como innovación de sus piezas utilizaban piedras de colores, además de ser los primeros en crear la joya camafeo. Los romanos en el diseño de sus joyas tienen gran influencia de los griegos, pero fueron los pioneros en la actual sortija de compromiso que conocemos, la cual tenía un diseño sencillo de un oro, de un aro de hierro, la cual era entregada como símbolo del ciclo de la vida y de la eternidad. En la época precolombina, Sudamérica trabajaba con oro y plata y tenía gran aprecio por piedras como la esmeralda. En sus diseños destacaban figuras como la espiral, los animales y los extremos triangulares. Es de destacar que crearon nuevos sistemas de cierre para los collares y brazaletes de oro y plata utilizando ganchos, pestañas, entre otros objetos. Un ejemplo de las joyas que utilizaban en la época, la encontramos en la cultura calima, donde esta cultura utilizaba especialmente joyas de oro para sus ritos funerarios como forma de conectar con el más allá. Además de que sus narigueras servían para honrar a los dioses y algunos de sus diseños, por ello, fueron felinos o animales poderosos. Entonces aquí podemos encontrar algunas de las piezas de diferentes culturas en la época precolombina. Ya para la Edad Media, las joyas medievales destacaron por la colocación de finas capas de granates en los albelos realizadas en oro o plata. Las joyas para esta época eran un privilegio que solo tenían los nobles o la aristocracia, ya que representaban poder y autoridad durante mucho tiempo. De hecho, en Francia y en Inglaterra se prohibió el uso de perlas, oro, plata o piedras preciosas, el cual para la época atrasó el avance de la joyería. También es de resaltar que sus joyas representaban el poder de curar enfermedades y de realizar hechizos. Entonces tenemos el retrato de Isabela I de Portugal, donde podemos ver las joyas que se utilizaban para esta época. Y para el renacimiento, las joyas adquieren gran importancia en la moda, por ello, el terciopelo y la seda son bordados junto con las perlas y piedras preciosas, como lo vemos en la imagen del rey Enrique VIII, y también hizo parte de esa moda los colgantes combinados con perlas irregulares, esmaltes y gemas, además de broches, con retratos miniaturas. Es destacar que para esta época España se convierte en un centro joyero muy importante debido a la cantidad de oro y plata y piedras preciosas que procedían de América. Entonces encontramos algunas de las joyas que la corona usaba en este tiempo.